Muy buenas gente, bueno volvemos con destruyendo los clásicos y vamos a ver mi aldea, bueno mi ex aldea porque ya me la he cambiado Pero la verdad es que es una aldea que me ha dado muy buenos resultados, la copié porque me dijo justo Ricardo Furiano que funcionaba bastante bien en defensa Cuando yo me la puse, él me dijo que ya no funcionaba bien en defensa, pero bueno yo aún así la he tenido durante un mes más prácticamente Y la verdad es que, hombre tampoco tengo queja, he ganado algunas defensas, no gano todas lógicamente, pero funcionaba razonablemente bien Y entonces ahora en este pequeño vídeo os voy a enseñar como atacar esta aldea porque si que he visto que hay muchísima gente que la tiene Y es relativamente sencillo atacarla si sabes bien por qué la doy entrar, vale Entonces no he encontrado repeticiones buenas de ejército aéreo, aunque si que me han hecho ataques muy buenos con ejército aéreo Ahora mismo no tenía ninguna para hacer, no tenía ninguna guardada de manera que bueno pues no he podido conseguir ninguna Pero sí que os cuento por qué lados hay que entrar, vale Básicamente hay que entrar por aquí, el lado opuesto de la reina, aunque también por el lado de la reina se puede entrar sin ningún problema Bien, eso con ejército aéreo, ya lleves muchos aguesos y pocos globos, ya lleves muchos globos y muchos esbirros En fin, todos entraban por ahí y luego con los héroes pues ya iban rapiñando un poquito de porcentaje si les faltaba O si habían conseguido suficiente porcentaje intentaban tumbar el ayuntamiento con los héroes Porque por aire era muy difícil que alguien llegara hasta el ayuntamiento, casi todos los que lo conseguían entraban por el lado del rey bárbaro Eso sí, vale Luego, debilidad de la aldea, bueno pues esta aldea es súper débil para ser atacada en guerra de clanes con montapuercos Lo vemos al final del vídeo si os parece porque eso merece sección aparte Y para todos aquellos que ataquen por tierra, ya sea con 3 golems, ya sea con 5 golems Generalmente hay dos zonas por las que el ataque tiene éxito Una zona, especialmente si llevas dos hechizos de salto, es entrar por aquí, bien por la diagonal No tratando de abarcar el compartimento grande, sino todo lo contrario, tratando de evitarlo, ¿vale? Por ahí se llega bien al centro, al ayuntamiento y lo tumban, ¿vale? Ya sea por la esquina de arriba o por la de abajo, eso es exactamente lo mismo Y el otro sitio por el que tiene bastante éxito el ataque es entrando directamente a saco por el centro Eso cuando tienes 0-40, pues si vas con 3 golems, vas con tus peca, vas fuerte Generalmente no tienes tampoco ningún problema, aunque ya sí que os digo que llegáis, se llega muy justo, ¿vale? Hay muchas veces que se te lía, sobre todo si no sacas el castillo antes o si no atinas con el rayo Te lías un poco ahí en el centro y a lo mejor, pues lo que es un 50% justo con 2 estrellas Se convierte en simplemente una estrella o ninguna, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso hay que tener cuidado Y como última advertencia también os digo que soltar hechizos de salto por aquí O tratar de soltar las tropas por ahí es muy mala idea porque se despistan demasiado ¿Bien? Entonces, dicho esto, podemos empezar a ver repeticiones de ataque, ¿vale? En este, el jugador que me ataca está entrando por donde os digo, ¿vale? Fundamentalmente el grueso del ejército que tiene que entrar por donde están los almacenes Tienen que pasar adelante los golems, ¿vale? A por la torre de arqueras y luego detrás tienes que mandar magos, tienes que mandar los pega, tienes que mandar los héroes Que al final son los que van a romper esos edificios Fijaos que a pesar de ello ha tenido un poco de suerte porque él quería entrar por donde justo os he dicho que no es mejor no entrar, ¿vale? Aquí ha tenido un poco de suerte, sus héroes han ido a ese lado porque el rompemuros no ha sido capaz de impactar en ese lado de la muralla Pero bueno, fijaos que entra muy fuerte, o sea, está rompiendo prácticamente todo, ¿vale? Le queda todavía un hechizo de salto que se lo puede guardar para atacar más rápido Y al final, bueno, pues 51% le quedaba un poquito de vida a la reina arquera pero tampoco iba tan holgado ¿Veis lo que os decía? ¿Vale? No iba tan bien Otro que ataca, sacando el castillo del clan, es lo que hay que hacer, es lo recomendable, es lo mejor, ¿vale? Porque si no luego te lías, como tengas una bruja ahí en medio que esté invocando esqueletos constantemente Al final, si eso lo juntas a los esqueletillos que ya hay por ahí, pues al final puedes pasarlo mal, ¿vale? Bueno, se lleva el castillo a la esquina, hasta aquí no hay mucha novedad, aquí lo mata Y, vale, pues ya una vez que está todo destruido, suelta ahí un golem Va con los rompemuros para tratar de abrir bien el centro y ya ahí entra ya a saco, ¿no? Por ese lado Está echando también golems por los laterales, un poco para distribuir un poquito bien los golems Pero ya os digo, aquí la clave está en no querer abarcar mucho O sea, si vas por el compartimento del centro donde está el ayuntamiento y demás Tienes que ir solo por ahí y tienes que entrar en línea recta, ¿vale? Funciona, si llevas peca sobre todo es cuando funciona Pero tienes que estar atento de congelar bien, congelar bien los teslas sobre todo Para que no te frían los peca y luego ser capaz de llegar al ayuntamiento Fijaos, la reina arquera enemiga que ya no le queda habilidad Lleva por el 49%, acaba de hacer el 50% Aquí usa la habilidad, perdón Y ahora ya acaba de morir, 51% Se ha ido justito, justito, justito Venga, vamos con los ataques de montapuercos Lo que os decía, vale En esta aldea la clave está en conocer un poco Dado que hay tanta gente que ya la tiene Pues se sabe dónde están las trampas Ya sabes que las bombas gigantes por lo general van a estar todas en el compartimento central En el compartimento por el que decíamos que había que atacar con ataque mega Entonces, visto eso Visto eso, pues claro, dices, vale Pues lo que vamos a hacer es soltar los puercos por una zona En la que nunca jamás vayan a pisar esas bombas Para ello, lo que vamos a hacer es simplemente una incursión terrestre Por la esquina Igual que se entraba en ataque mega Simplemente para que las tropas lleguen a entrar y lleguen a pisar todas las bombas gigantes que hay por ahí ¿Vale? Y luego ya después, con los montapuercos, limpiamos la otra mitad de la aldea Y todas las defensas que son Son defensas que están una detrás de otra Y en sitios donde no entrarían las bombas gigantes ¿Vale? Fijaos que entra con los golem por el lado de la reina Principalmente para matar a la reina arquera Sí o sí, la reina arquera tiene que morir Y fijaos que mientras tanto está lanzando los montapuercos por arriba No con un dedo, sino con varios Que se distribuyan bien por las defensas Así un poco parecido como veíamos en el vídeo de estrategia de Hollowui Que distribuíamos bien los globos Pues aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Se curan los montapuercos Sobre todo al comienzo, que es cuando nos está dando la torre infierno Y ahora ya los cerdos están completamente focalizados en destruir la torre infierno Los golems y los héroes han sido capaces de limpiar todas las bombas que hay por la zona central Y fijaos que todavía sobrevive algún mago incluso Pues ahí ha tenido un poquito de suerte Pero los golems sobre todo son los que están absorbiendo ahora mismo todo el daño Mientras los cerdos siguen avanzando, ¿vale? Poquito a poco, poquito a poco Van rompiendo defensas, ¿vale? Entonces, el ataque hecho de esta forma funciona bien Aquí pues había una bomba gigante que en teoría no se espera Yo por lo menos no me la habría esperado Y yo desde luego en mi aldea creo que no tengo puesto ahí una bomba gigante Me parece que no Pero, o no tenía puesto La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo muy bien Pero yo creo que no Yo creo que las tenía todas en el otro lado En cualquier caso, bueno, pues en esta aldea, en este diseño en particular Fijaos que los teslas estaban más por la zona de la izquierda Por la zona compartimentada en lugar de estar en el centro Que yo sí que seguro que tenía los cuatro teslas en el centro Pero bueno, eso ya son pequeñas variantes Bien, fijaos que el ataque ha ido razonablemente bien Han muerto los cerdos antes de tiempo Eso pues la verdad es que le va a dificultar el hecho de aspirar a hacer el 100% Fijaos que bueno, le queda todavía un rey 40 que está a mitad de vida Y una reina arquera que tiene más de la mitad de la vida Pero encima todavía tiene la habilidad Con lo cual, hombre, tampoco hay tantísimas defensas ahora mismo por aquí Lo que pasa es que bueno, pues ya sabéis que la reina arquera siempre O sea, tiene alcance, puede disparar desde fuera de la muralla Pero siempre se empeña en romper absolutamente todos los muros que se encuentra ¿Vale? Ahora, claro, por supuesto Primero hay que matar la choza Y luego hay que matar el cañón que es el que está reventando al rey Porque nadie más le está haciendo tanto daño O sea, el mortero pues hace un poco de daño Pero tampoco tantísimo, ¿vale? La reina arquera ahora se le pone a disparar a la muralla ¿Vale? Mientras va abriendo eso El rey no está siendo atacado por nada Porque el tesla no le alcanza De manera que bueno, pues no tiene que preocuparse por eso De momento la reina mata el mortero Mata también el antiaéreo Y fijaos en el tiempo El tiempo ahora mismo es real Es lo que le queda de partida Y todavía le queda la habilidad de la reina Que yo aquí lo que no entendía muy bien Era que estaba esperando para utilizarla De todas formas ya Fijaos que ahora la utiliza ya quizá un poquito demasiado tarde Porque, bueno, ese almacén de elixir oscuro Se lo podía haber tumbado Pero 93% ha estado a punto, a punto Pero ya veis cuál es la debilidad de la aldea Y de hecho se le puede hacer tres estrellas, ¿vale? Aquí vemos otra combinación Los tesla en este caso están fuera de la Están fuera de la muralla Es decir que, bueno, pues para dificultar Que te saquen el castillo Yo considero de todas formas que esta aldea Cuando funciona realmente bien Es cuando tienes todos los teslas en el centro Porque lo que tienes que hacer es frenar un ataque Un ataque que venga directo por la esquina Es un poco la idea Entonces si empiezas a quitar los teslas Los teslas es, yo diría, la defensa más importante De todas las que hay en el centro Eso junto con las bombas gigantes De manera que, bueno, yo no soy partidario De mover los teslas de esa forma Pero sí que la forma de atacar la aldea Es perfectamente replicable, ¿vale? Entramos de nuevo, sacamos el castillo Los llevamos a una esquina En esa esquina lo matamos Y luego vamos a entrar con los montapurcos Por el lado que ya teníamos pensado Que es por el lado de arriba Que vayan haciendo todo el borde de la aldea También se podría entrar por abajo Pero dado que entramos por el lado de la reina Es mejor hacerlo por donde lo estamos viendo Tanto en esta repetición Lo vamos a ver como en la repetición pasada ¿Vale? Soltamos los héroes Van los rompemuros Que van a abrir la muralla Sin ningún tipo de problema Porque no hay morteros Ni hay torres de mago Ni nada que pueda matarnos Los rompemuros por ahí Y ya aquí entramos a saco ¿Vale? Y fijaos los montapurcos De nuevo también bien distribuidos Que se repartan entre las tres defensas que hay Ya habrá tiempo luego de que se agrupen ¿Vale? Total, se van a agrupar en el cañón Luego en la ballesta Y luego en la torre infierno O sea que nos da exactamente igual ¿Vale? Congela ahí la ballesta Y la torre infierno Y mientras tanto los cerdos Pues siguen avanzando Ya se han cargado la torre infierno Queda viva la otra torre infierno Pero ya digamos que el rey Ya lo tiene prácticamente encima La reina arquera Cuando deje de romper estupideces También irá a matar esa torre Esa torre infierno Con lo cual al final el ataque Pues de nuevo ha resultado bastante bien Todavía le queda un hechizo Que puede utilizar ahí en la última zona de En la última zona de defensas Aunque los cerdos parece Parece que deciden irse de la curación ¿No? Como si les espantara Pero bueno fijaos que de nuevo holgado Aquí ahora sí que quedan muchísimos cerdos vivos Y encima todavía nos queda la reina arquera Con la habilidad ¿Vale? Que la utiliza ahora mismo Para cargarse cuanto antes la ballesta Que si no se tiran ahí media hora Rompiendo la ballesta Queda solo un cañón y queda el mortero Y ya en el momento que acaba con el mortero Pues se acaba con toda la resistencia Que puede poner esta aldea Así que bueno pues ya tenéis Las pautas para atacar la aldea Tanto por aire Ya os he dicho el lado Aunque no os haya podido poner repetición Por tierra Es un poco más arriesgado atacar por tierra Pero ya os digo que Esas Os he dicho las zonas De una hemos visto la repetición De la otra pues simplemente Soltar los huesitos de salto Donde os he dicho Y con montapuercos Es lo más tirado De manera que si os sale esta aldea En guerra de clanes Ya sabéis que hacer o que intentar Porque este ataque Funciona en este tipo de aldeas O sea es una aldea Que es muy Muy adecuada Para ser atacada con montapuercos ¿Vale? Pues es de las pocas Pero ya sabéis que no puede haber Una aldea que sea anti todo O sea Algún defecto tiene que tener Y esta en particular Pues es que es extremadamente débil Para los ataques con montapuercos Pero bueno En fin Ya os he enseñado las debilidades Total Yo ya no tengo la aldea Así que me da exactamente igual Ya sabéis como atacarla Espero que os haya sido de utilidad el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete al canal!